Es un hecho que cuando convives mucho tiempo con las mismas personas logras entablar una muy buena amistad con alguna de ellas y podría ser por tener los mismos gustos musicales de comida o simplemente haces clic con esa persona por coincidencia. Las grabaciones para un programa de televisión son muy extensas y suelen durar más de 8 horas diarias por lo que los talentos conviven gran parte de sus días al lado de sus compañeros y se vuelven muy cercanos tal es el caso de la conductora de Masterchef, Annette Michel, quien no esconde su simpatía por la Chef Betty. Annette Michel ha defendido a la experta en la cocina en múltiples ocasiones y no solo por las críticas en las redes sociales, sino hasta de sus propios compañeros de trabajo. Esta no es la primera ocasión en la que Annette Michel demuestra su favoritismo, pues también tuvo una buena relación con la ganadora de la edición de Masterchef Junior, Alana, a quien acusaron de ser familiar de la conductora, pero tiempo después se demostró que no era cierto. No solo la hermana Flor le robó el corazón a los seguidores de la emisión, la conductora también la veía como una de las favoritas para alzarse con la victoria en la primera temporada. Sin duda, Masterchef sigue y seguirá dando de qué hablar y muchos ya están disfrutando de la edición del reality show este 2019. ¿Qué opinas del supuesto favoritismo de Annette Michel? Con información de un 1 o Jalisco e Instagram de Annette Michel Fotografía Captura de YouTube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.